La policía de Canelones intensificó a partir de hoy el patrullaje preventivo en las calles y lo hizo sumando vehículos y efectivos. Aumentando la presencia de la policía en la calle y este grupo, que son 40 motos con 100 policías para trabajar en ellas, va a mejorar lo que es la vigilancia. Bonomi explicó que la decisión de sacar más policías a patrullar tanto en Montevideo como en Canelones se debe a que estos dos departamentos concentran el 96% de las rapiñas de todo el país. La policía está y va a estar siempre. No le vamos a tener jamás miedo a la delincuencia. Siempre vamos a estar enfrentándolos para combatirlo. Y sabemos muy bien que nuestra justicia también nos va a apoyar en todo para que los delincuentes estén donde deben estar. ¡Gracias!